Oye, qué desmadrosos son, compadre, la neta. A huevo, hijo, ¿qué le parece el día que estamos agarrando cura? Le echamos una comiesita para seguir el desmadre, viejo. ¿Qué dicen? Para toda la gente que está en casita, compadre, son de oro. Marque, le gris, y suena. ¿Cómo dice? Vamos a echarle madre, María, te dice. Y somos ocho, dos, ya. Hey, 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 ¿a dónde están peinadas? Hey, 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 dime cómo te llamas. Hey, 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 dime dónde trabajas. Hey, 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 pariste a visitar, trabajo en la botana. Le subo al tubo tubo, desagüe este boteo, piso profesional. Me gusta mucho el baile, le subo al tubo tubo. Jalla con doña pelos, piso profesional. Hey, 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 ¿a dónde están peinadas? Hey, 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 dime dónde trabajas. Hey, 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 dime cómo te llamas. Hey, 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 pariste a visitar, trabajo en la botana. Le subo al tubo, desagüe este boteo, y soy profesional. Trabajo en el tarantá, me subo al tubo, desagüe este boteo, y soy profesional. Eso. Sígueme, sígueme, sígueme. Sí, compadre. Tubo, 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 tubo. Tú, tú, hey, hey, hey. Oigan nomás, qué chula, viejo. Qué puro son de oro pa' irte. Un barriado del patrón, viejo. Como ese. Sígueme, viejo. Y seguimos con el padre. Uy, ya, uya, uya. Y no les vende más suerte, mi viejo. Uy, ya, uya, 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 uya. Agua de té, matarile, rile, rile. 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 Y hagamos una rueda para bailar, matarile. Y hagamos una rueda para bailar, matarile. Que pase la más bonita para darte, matarile. Que pase la más bonita para darte, matarile. Que baile tubo tubo Matarilerileron Agualete Matarilerileron Agualete Matarilerileron Agualete Matarilerileron Que bailen los aliados Matarilerileron Que bailen los borrachos Matarileron Agualete Matarilerileron 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 Agualete Matarilerilerileron Matarilerileró, agua de té, matarilerileríle, agua de té, matarilerileró. Matarilerileró, agua de té, matarilerileró. Matarilerileró, agua de té, matarilerileró. Matarileró, agua de té, matarilerileró. Matarileró, agua de té, matarilerileró. Pero mira, esa negra si la mueve se la afloja Sus caderas se mueven y se mantojan Iba para, iba para, iba para Eso, con sabor, rico Y ahora sí compadre No, 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 no No, no, la gente, no, la gente No, 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 la gente No, no, no